El siguiente título que titula Genius y va referente a una cerveza barata que consumíamos antiguamente, pues allá en los lugares llevamos la cerveza Genius y para ella la extracción. Pensando en café y en otro plano aburrirme comiendo a beber, bebiendo y bebiendo y charlando ¿Y qué haces? Fumándome unos pecas para pasarlo bien, pasar el sol de nuevo, doblao y sin que te Y acaban en la pista, doblao y mosquea, doblao y mosquea, y sin saber qué hacer Y esta mierda de ciudad no se lo monta bien, conciertos ya no hay, caricos para ti Si no quieres canchar, no la vas a matar . Y esta mierda de ciudad no hay, caras y estén, titula Fumándome unos pecas para pasarlo bien, pasar el sol de nuevo, doblao y sin que te Y acaba en la pista, doblao y mosquea, nimbao y mosquea, doblao y mosqueaob, doblao y mosqueaob, doblao y mosqueaob en los floodgaux ¡Gracias!